Este es Silo de Siri TV en YouTube en esta noche de hoy, sábado 10 de junio de 2023 en este puente festivo de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y quisimos terminar pues el nuevo día, el nuevo día sábado también, pues terminar el sábado más bien, que valga la redundancia que nos estamos enredando. Terminar un día más caluroso con esta temperatura agradable y que más que en este sitio emblemático de la glorieta Silo de Visible, que es el punto de entrada y de salida para la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Por aquí pasa mucha comunidad que vive en el sur de la ciudad, tanto entre estratos altos como estratos populares y también hacia el norte pasa muchos carros, sobre todo en los días laborales. Los festivos también como hoy sábado y además en este puente festivo de Corpus Christi, por aquí pasará mucha gente que va rumbo al Pacífico, que va rumbo a las fiestas de San Juan y San Pedro en el Tolima y las demás fiestas en todo el territorio colombiano. Este es una hermosa postal de la montaña mágica de Siloé, vista desde la glorieta Siloé Visible, la glorieta con el letrero de Siloé Resiste, hoy sábado 10 de junio de 2023. Nos vemos entonces mañana con más videos, por Siloé Visible en YouTube, por Siloé Visible en YouTube y que pasen un buen puente festivo, si van a viajar y van a manejar, no tomen, que disfruten este puente festivo, recuerden que de aquí ocho días también será otro puente festivo más, con los piayos, con los particulares, con las bicicletas, la gente a pie también se moviliza por este territorio, hoy sábado 10 de junio de 2023.